Tras lograr la tan ansiada cuadajésima corona del año pasado, se ha relajado el estilo del ex entrenador del cuadro de Cano, Francisco Javier Garcerolón, este año. Esa relajación produjo en las primeras cinco fechas de la Copa de Primera, tres derrotas, un empate y una victoria. Una magra campaña que llevó a la renuncia del entonces entrenador. Aún bajo el interdignazgo de Mau Caballero, han perdido su reciente partido ante el Deportivo Tachila de Venezuela por la Copa Libertadores de América.